Bueno, estamos de regreso y vamos a continuar hablando del tema del día de la elección norteamericana, pero con alguien que la vivió de cerca, con Don Ángel Calderón, un líder de la comunidad migrante en California, de la comunidad migrante guanajuatense además. Don Ángel, ¿cómo está? Pues recuperándome, recuperándome. ¿Se desveló anoche? Sí, hasta como a las 11, hasta que no le vi el final a esto. ¿Y qué? Bueno, pues, ¿usted se sorprendió? Sí, fue una sorpresa el triunfo de Trump. Sí, yo no, en verdad yo no esperaba que este amigo se llevara la elección. La campaña que hizo fue llena de incoherencias, fue llena de agresividad hacia grupos migrantes, hacia grupos raciales, hacia mujeres, hacia parejo. Y me sorprendió que la comunidad afro votara por él, que las mujeres votaran por él, y que hasta varios de nuestra misma raza votaran también por él. Desgraciadamente así fue, y pues ahorita consolarnos un poco pensando que no hay mal que dure 100 años. ¿No siente usted que también hay una cierta decepción con los políticos más convencionales o más tradicionales? Y que la gente también... Sí, yo creo que sí. Sí, este, el presidente Obama, bueno, pues carismático, simpático, su familia igual, su esposa. Pero a la hora de los hechos, pues, le repito lo mismo, fue el rey de las deportaciones. Él pudo detener las deportaciones, pero no lo hizo. Siguió deportando gente y pues... Bueno, y la señora Clinton fue secretaria con él, ¿no?, de Estado. Sí, sí. Y bueno, me consuela un poquito, pues, a ver, eso lo sabemos todos, que en campaña los candidatos dicen muchas cosas, ya cuando está en el poder, está en otra. Usted lo ha visto, yo creo que se acuerda de Reagan, ¿no? ¿Ya estaba ya? Sí. Sí, ya estaba. Y también había un poco un sentimiento como el de ahora, ¿no? Más o menos, sí. Sí, y recuerdo también el Bush padre, entonces, pues, estoy ahorita más que nada sorprendido porque ese amigo se llevó un montón de votos, no lo esperaba. Y, pues, sí, tristes, estamos tristes. Estuve anoche aquí en el comedor como con otros 40 paisanos y, pues, sí vi las expresiones de tristeza, definitivamente. Vamos, tenemos que esperar, pues, a que ocurran los cambios que deben ocurrir constitucionales, pero ¿usted cree que la comunidad migrante deba tomar algún tipo de acciones, prepararse, ver los escenarios? ¿O hay pasmo total en este momento nada más? Sí, en este momento, pues, no he recibido más que algunas llamadas de paisanos, de gentes que andamos en lo mismo, como yo, pues, lamentándonos esto, pero sí dándonos ánimo, diciéndonos que la vida sigue y que no es la primera vez que nos pasa algo similar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estamos dándonos ánimos de todas maneras y yo creo que en este momento tendremos que pensar en participar más, de manera más activa en política. Pero bueno, pues, usted está en California, California le dio un triunfo muy, muy sólido a Hillary Clinton. Claro. Trump sacó pocos votos ahí. Sí, tradicionalmente California es demócrata, vota demócrata. Entonces, no me sorprendió mucho. Yo esperaba más de Arizona, esperaba más de Texas. En Texas hay una comunidad mexicana enorme, ahí está todo campo. Y, pues, Texas era un estado clave porque tenía muchísimos votos. Y un estado cuna de la derecha, bueno, de la derecha republicana. Oiga, ¿los mexicanos fueron a votar y votaron tanto por Hillary como por Trump? ¿O hubo abstención y en realidad también hizo falta su voto? Yo creo que hubo de todo. Hubo abstención. La mayoría de nosotros cuando, no la mayoría, pero una buena parte de nosotros, cuando adquiere la ciudadanía es más con fines de traer a su familia. Más que nada de eso o de tener más acceso a seguridad aquí. No tanto participar en este... En política. Sí. Ahora, también se dieron los casos de mexicanos que estaban del lado de Trump, definitivamente. Yo escucho a algunos dar entrevistas, ¿sí? Preocupados por lo que dicen que es una situación de mucha, no sé, como de generación de las costumbres, ¿no? Y creen que lo pueda detener Trump. Que así llaman. Bueno, pues... Sí, le escucho. Sí, hay... Y en este momento yo creo que el ambiente aquí sí es de tristeza. Es de tristeza el sentimiento de pérdida. Pues aquí está con nosotros. Oiga, va a ser muy importante seguir hablando con usted y con otros líderes migrantes, sobre todo en diciembre y en enero, cuando ya veamos cómo se vienen algunas de las decisiones de lo que puede ser un cambio de época de alguna manera, ¿no? Porque... ¿Y cómo vio, déjeme preguntarle también, que ganaron los republicanos en el Congreso y en la Cámara de Senadores? Pues sí, pues eso es también lo preocupante, porque durante la administración Obama sí se metieron propuestas de una reforma migratoria y los republicanos las estuvieron bloqueando siempre. Entonces, si ahorita tienen mayoría, pues prácticamente estamos en un estado de indefensión en materia de inmigración, en materia de una reforma laboral más justa, más generosa que los otros. Muy bien. Don Ángel, pues no creo que todos los republicanos sean partidarios de Trump, pero vamos a ver cómo se comportan las cámaras, ¿no? Pues sí, sí. Porque también tienen electores latinos. ¿Mandé? Vamos a tener que trabajar más y vamos a tener que participar más y pues trabajar más por la unidad, porque pues así divididos es difícil. Y la relación con México, con los gobernadores, con los políticos mexicanos, ¿cómo la ve? ¿Qué hacer en el futuro? ¿Qué le gustaría a usted de ellos? Bueno, la verdad es que no espero tanto de ellos. Ellos no tienen el poder de decidir acá por nosotros, mucho menos. Sí pueden hacer un poquito de consejería o de apoyo moral, pero pues hasta ahí. Yo de los políticos mexicanos me gustaría más que dejaran de pensar en que nos siguiéramos viniendo para acá. Yo creo que pensar más en desarrollarnos, defender un poquito más los recursos naturales y promover las inversiones allá, las pequeñas empresas, darles más apoyo. No necesariamente económico, pero sí asesorías y crear las condiciones de seguridad y esas cosas para que la gente se anime a invertir en pequeños negocios. Si el gobierno de México hiciera eso, pues seguramente varios de nosotros ya estuviéramos pensando en hacer lo que venimos. Muchos de nosotros venimos con la idea de venir, trabajar duro dos, tres, cinco, diez años, hacer un pequeño capital y regresar y poner un negocio allá. Desgraciadamente no hemos encontrado esas condiciones para invertir allá y regresar a nuestros lugares de origen. Hay que decir eso, claro, que no están allá por gusto. No, pues no estamos por gusto, definitivamente no. Por necesidad. Por inmigración forzada. Así es. Yo le dije el amor que allá estaba. Don Ángel, gracias. Gracias por comentarnos estas primeras reacciones, que entiendo que hay que procesar todavía muchas cosas, pero sí es importante saber cómo se sienten ustedes. Y mantenernos en comunicación, ¿le parece? Correcto, estoy a sus órdenes, a sus órdenes, cuando guste. Es muy gentil, como siempre. Un abrazo desde acá. Ándale, que estén muy bien. Buenas tardes. Don Ángel Calderón, hombre, que ha hecho una extraordinaria labor, ya le había dicho yo la otra vez que platicamos con él. Bueno, pues ayudando a otros guanajuatenses que van ahí a Anapavale a encontrar trabajo, sobre todo en las fincas productoras de vino, enseñándoles, porque es un trabajo muy especializado, muy especializado además, que se realiza ahí. Y además cuidando también su comunidad en Yuridia, el Timbinal, tratando que lo que él nos dijo se desarrolle, que la gente no tenga necesidad de irse, que no se vayan por necesidad. Voy a una pausa. Gracias. Gracias.